Yeshua y la mujer Shomronid, la mujer de Samaria Esta historia está en Yohanan 4, desde el 3 al 15 y desde el 27 al 30 Yeshua salió de la región de Yehuda y regresó a Galil En el viaje tenía que pasar por Shomron En esa región llegó a un pueblo llamado Zekar Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob Cuando Jacob murió, su hijo Joseph fue el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo Eran como las 12 del día y Yeshua estaba cansado del viaje Por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los Talmidim iban al pueblo a comprar comida En eso llegó una mujer de Samaria o de Shomron para sacar agua del pozo Yeshua le dijo a la mujer, dame un poco de agua La mujer se extrañó mucho, pues los Yehudim no se llevaban bien con los de Samaria Por eso le preguntó ¿Usted es judío? ¿Por qué me pide agua a mí que soy Shomronid o Samaritana? Yeshua le respondió Tú no sabes lo que Hashem quiere darte Y tampoco sabes quién soy yo Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te la daría, el agua que da vida La mujer le dijo Adoní, ni siquiera usted tiene con qué sacar agua de este pozo profundo ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Yeshua le contestó Cualquiera que beba del agua de este pozo volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna Entonces la mujer le dijo Adoní, déme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed Ni tenga que venir aquí a sacar agua En ese momento llegaron hasta el Midim de Yeshua Y se extrañaron de verlo hablando con una mujer Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería O de qué conversaba con ella La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente Vengan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida ¿No será este el Mesías? Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Yeshua ¡Gracias! ¡Gracias!